Hola amigas, bienvenidas otra vez. Esta es Margot y quiero hacerles hoy un jugo verde. Tomar lo que son vegetales diarios es importante y si sabes que estás corta de comerte tus porciones de vegetales hay varias ideas que puedes hacer. Recuerda que debes comer por lo menos de 6 a 8 porciones diarias de vegetales, lo que es el rainbow, el arco iris de todos los colores, pero para bajar de peso si estás interesada más que todo son los verdes verdes. Son 6 porciones en cantidades así de un puño, 6 de ellas. Puedes tomar 3 al desayuno, 3 al almuerzo, 3 a la cena o repartirlos en 2-2-2 o como voy a hacer el jugo verde ahora, tengo una porción de espinaca, una porción de kale, el cucumber, limones, ginger y celery. Estos son agua prácticamente, estos son para desintoxificar y estos son proteína y lo que son los vegetales que necesitamos. Esto va a ser bien fácil y sencillo. Primero empiezo poniendo lo que son las pesitas más grandes en el blender, es bien rápido. Todos estos vegetales los tenía frizados porque obviamente si quieres que te duren debes frizar algunos de ellos como por ejemplo el kale y la espinaca. Ok, pongámosle, no va a caber todo pero le voy a poner el ginger y vamos a ponerle algún cucumber, celery o apio. Y vamos a poner el limón. Yo le pongo los limones con la cáscara porque la cáscara tiene los aceites esenciales para el cuerpo, así que es importante. Entonces lo pongo todo ahí, nota que no hay nada de agua todavía porque obviamente debes ponerle el agua al final o no te va a caber. Ok, entonces vamos a tomar el blender, esta cosita y le pude haber puesto un poquito más de agua. Pero bueno, vamos a. Ok, una vez que esta un poco ya desvanecido, creo que le puedo poner el otro limón y posiblemente el resto de los cucumbers que tienen agua y le doy un poquito más de agua. Ahí está. Ahí está tu jugo verde. Aquí está el jugo verde con todo lo que necesito. Simplemente me lo tomo, ya sea en ayunas, si estoy en un detox o ahora mismo que es después del desayuno y antes del almuerzo. Salud. Espero verlas pronto en el detox. Ya les mandaré más información y estaré haciendo comidas y cosas que ustedes puedan ver y podemos conversar en live en el grupo. Así que las invito a que vengan al detox de 10 días. Recuerden que van a necesitar la proteína Juice Blast Complete. La razón por la cual esa es la que estoy usando es porque esa es para mantener el cuerpo. No vamos a empezar a levantar pesas ni nada de eso. Esta tiene todo lo que estos carbohidratos, los fats y las proteínas necesarias para mantener el cuerpo mientras uno empieza a bajar lo que es el abdomen, la grasa y cosas así. Eso lo sostiene a uno, al igual que con las comidas que vamos a estar haciendo. Ok, así que estos 10 días van a ser emocionantes. Ya les estaré avisando cuando empezamos. Quiero informarles que todas las que manden el mensaje que ya lo ordenaron entran a el grupo detox de 10 días. Así que las veo pronto y ya estaré mandándoles más información y más videos. ¡Salud! Es so refreshing.